El Callejero El Callejero 29 de abril, Día del Animal y la Municipalidad de Calafate se hace presente hoy en el barrio Linda Vista, pero además de esto, se realizaron diferentes actividades dentro de los festejos del Día del Animal. Vamos a hablar con Pablo Forte, quien es el encargado del veterinario municipal, porque la Municipalidad de Calafate llevó adelante diferentes acciones en el transcurso de esta semana. Sí, ¿cómo andás Gaby? Efectivamente, esta semana, a partir del lunes, llevamos actividades en lo que es charlas de concientización en las escuelas, el lunes, el martes estuvimos vacunando en la plaza del barrio 90, y hoy miércoles estamos cerrando la semana del Día del Animal, acá en el Linda Vista, haciendo castraciones, vacunaciones y desparasitaciones también. Contame un poquito la repercusión de los más chiquitos, en este caso en las charlas que hicieron el día lunes en los colegios. La repercusión fue muy buena, la verdad que los chicos son geniales, y son lo que yo te contaba el otro día, son nuestros multiplicadores, y son los que llevan el mensaje a la casa de lo que es tener un perro responsablemente, ¿no? Hablándonos de la tenencia responsable, que es uno de los principales mensajes que se trata de transmitir a los más pequeños, ¿cómo respondieron los chicos? Porque a veces los chicos hasta inclusive te dejan pensando, digo, saben bastante del tema. Los chicos sí te dejan pensando y saben mucho del tema, tendríamos que aprender mucho de los chicos, creo yo. Sí, fue más que una charla, fue un ida y vuelta con los chicos, a donde hablamos de los perros, los gatos, de cómo tenerlos, y la verdad que la tienen reclara, sinceramente, y siempre haciendo hincapié en el problema más grande que tenemos y que estamos resolviendo con el tiempo, que es el tema de los perros sueltos, que para eso trabajamos básicamente. Bueno, al día siguiente se trasladaron hacia el barrio 90 Viviendas, o estuvieron en la plaza del barrio 90 Viviendas, realizando ya castraciones, vacunaciones y desparasitaciones. Sí, en el barrio 90 Viviendas, ahí en Cerro Calafate, solo vacunamos contra la rabia y desparasitamos. Esto también, dejame aclararlo, fue una actuación conjunta con las chicas del programa médico comunitario, que ellas, nosotros nos instalamos en la plaza y ellas se ocuparon de convocar a los vecinos. Y en el día de hoy, al barrio Linda Vista, que es uno de los barrios, por decirlo de alguna forma, por ahí más nuevos, porque hablamos también del barrio Terrazas, donde vemos que la gente también viene, viene en este caso a castrar a su animal. Y exactamente, en el barrio Linda Vista, uno de los barrios más nuevos y uno de los más alejados de donde está el trailer permanentemente, que es en el Cerro Calafate, en el SIC. Así que la idea es traer el trailer para comodidad de los vecinos y para que les quede más cerca a ellos. Y gracias a Dios también tuvimos una buena convocatoria y la gente se está acercando. Hablábamos hace un ratito de que la idea es esto de darle continuidad, sobre todo en los barrios, porque por ahí hay gente que no se enteró, pero bueno, que sepa que dentro de muy poquito seguramente van a estar de nuevo por acá. Sí, la idea es esa, la idea es darle continuidad, cada tanto recorrer los barrios con el Castramóvil y seguir trabajando en esto que es la tenencia responsable de Mascota. Bueno Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias.